El tema de la política de adaptación a los efectos del cambio climático no es otra cosa que seguir con la misma lógica de territorialización. No solamente porque, como sabemos, los fenómenos naturales o las incidencias producidas por los fenómenos naturales impactan en los territorios, llámense territorios urbanos o rural urbanos o territorios de captación de agua o de recursos naturales o de zonas de amortiguamiento que son importantes para la vida, para la calidad de vida y para el desarrollo. Sigue habiendo una resistencia importante a lo que es la credibilidad con respecto a lo que es el cambio climático. El cambio climático está, todos los días lo sentimos, es importante educarnos con educación podemos ir haciendo una mayor conciencia. Si no tenemos una posición clara en lo que es el entendimiento, la comprensión de este cambio, esta variabilidad climática, no vamos a poder entender y atender y poder hacer trabajo para poder reducir ese impacto de los fenómenos naturales en la vulnerabilidad que está presente en nuestras comunidades. Este proyecto tiene especial importancia para Arauclime, para la cooperación española, porque aquí convergen dos grandes líneas de trabajo de la cooperación española, como es el municipalismo y el cambio climático. El cambio climático afecta sobre todo a grandes áreas rurales donde las instituciones municipales son las entidades de gobierno más cercanas a los ciudadanos que en ese momento están más afectados. Entonces, trabajar en el ámbito municipal en temas de cambio climático es trabajar de forma directa con los mayores implicados o afectados por los efectos de este cambio climático. Entendemos también que hay un gran vacío en cuanto a las actuaciones del cambio climático y el ámbito municipal. En nuestro país, como en la mayoría de nuestros países centroamericanos, seguimos hablando del tema del cambio climático y estamos haciendo o impulsando normativas, estrategias, convenios internacionales. Sin embargo, aterrizarlo a nivel local para nosotros es fundamental y uno de los principales productos que nosotros valoraremos, sin duda alguna, será esta guía o alguna forma, metodología orientadora que permita que las municipalidades avancen en aterrizar todas esas políticas nacionales o normativas nacionales a su nivel municipal. Las actuaciones, no solamente en adaptación a cambio climático, pero sí en materia de adaptación a cambio climático y gestión de riesgos, han de pasar por la integralidad de las políticas. Por tanto, cuando hablamos de las normas de actuación o de la normativa de actuación en adaptación a cambio climático, estamos hablando de una normativa multisectorial. Bien, lo que estamos estableciendo son unos lineamientos o metodologías para ser aplicadas en el ámbito mesoamericano, en Centroamérica. Entonces, la idea es, primero, trabajar en un área piloto, que es el trifinio, de tal forma que podamos, digamos, probar o establecer esta metodología. La idea es que los municipios que así lo deseen puedan utilizar esta metodología y puedan utilizar herramientas de planificación al cambio climático, utilizando los recursos disponibles principalmente en la red, en las instituciones públicas de sus determinados países y también utilizando la capacidad instalada que existe en los municipios. En pocas palabras, se trata de establecer un sistema para la elaboración de mapas de riesgo y estrategia de actuación en base a estos mapas de riesgo en los diferentes municipios de Centroamérica. Este encuentro ayudó para poder intercambiar las diferentes prácticas de los tres países y, de una forma, poder fortalecer nuestro sistema municipal. Bueno, es muy importante y, la verdad, también es un gran desafío porque todas las normativas, leyes, convenios suscritos por los gobiernos, por los estados, se aplican en el territorio, en los municipios. Entonces, esa es la gran importancia de fortalecer las capacidades de los técnicos porque son los que están en contacto con la población, con las necesidades, con las problemáticas. Meramente es la convivencia social y el sistema de vida de cada uno de los ciudadanos que conviven conmigo del lugar donde yo provengo. Especialmente ahorita tenemos problemas de sequía, problemas de agua, problemas de deforestación, problemas de incendios forestales y todo incumbe más con todas las necesidades de que no tenemos lo necesario para poderlos combatir. Como asociación de municipios, no pretendemos que se desarrollen acciones aisladas, por muy buenas que sean desde el gobierno local, sino que estén validadas y fundamentadas en políticas nacionales. Si tuviera que destacar tres ideas. Bueno, la primera, el abordaje global desde ese punto de vista, primero, de una definición fiel, exacta, científica de cambio climático y de cómo hay estresores y hay impulsores del cambio climático. Pero que el concepto de cambio climático está, científicamente no tiene duda. Y desde ese punto de vista, cómo el enfoque multidisciplinar puede a veces llevar, erróneamente, a un acercamiento parcial, a algo que es verdaderamente integrado. Otra idea que me pareció muy interesante fue el acercamiento al cambio climático desde la cultura. Cómo el enfoque cultural tiene consecuencias y sufre el cambio climático de una manera especial, entendiendo la cultura, además desde un punto de vista de enfoque social, que para mí fue realmente novedoso, me pareció muy, muy interesante. Y tal vez una tercera idea es también cómo la propia diversidad, diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad de construcción social, se ve también influido por el cambio climático y en cierta manera también influye en cómo abordarlo. El programa Aeroclima es el programa de medio ambiente y cambio climático de la cooperación española. Fue presentado en la COP de Lima y tiene un ámbito para toda América Latina, incluyendo el Caribe. Trabajamos en las dos grandes áreas que abarcan el cambio climático, como es la mitigación y la adaptación. El apoyo sistemático de la cooperación española y la agencia a ese objetivo de la consolidación de las instituciones y de las políticas públicas territoriales va a converger, en este caso, con lo que fue también una trayectoria de trabajo en tema de gestión ambiental y gestión de riesgos, Araucaria y otras iniciativas históricas de la cooperación española, y que ahora con Arauclima y la adaptación al cambio climático va a converger con esta otra estrategia que señalaba al principio, que es la estrategia al final fundamental, que es de la política de la incidencia institucional y particularmente en las instituciones territoriales.